Hola amigos y micas de micajitapr.com Aquí estoy abriendo una cajita más de Splendys Splendys es una compañía que te envía tres piezas de ropa interior En este caso específicamente son pantisitas Tres pantis al mes por 14 dólares incluyendo el shipping para Puerto Rico Ellos tú puedes escoger, como siempre les explico Puedes escoger si quieres todas tangas, todas no tangas O una mezcla de las dos Siempre envían tres piezas Y tú puedes escoger qué tamaño las quieres Incluso si eres mayor a un tamaño large o X large Ellos tienen voluptis, que es la división para tamaños más grandes Vamos a ver qué mande a pedir en este caso Yo he estado cambiando tanto de tamaño como de estilo de pantis Para probar todas las opciones Encuentro que siempre es mejor pedir un size más grande Si usted está en duda si es medium o large, mándelos a pedir large Porque tienden a correr un chispito pequeño para que vayas a la segura Así que, ay qué chévere, esto se ve bastante colorida durante este mes Vamos a ver Pues mira, por lo que veo Sí, este mes son todas tanguitas tamaño large Que este mes las manda a pedir todas large Ay, qué bueno que te envíen en algodón Porque a veces uno necesita, ¿verdad? Respirar bien y no hay mejor tela que el algodón Sobre todo para tus partes, ¿verdad? De privada Así que en este caso tengo esta bastante divertida Ay, qué bonita Me gusta mucho el amarillito En tamaño large También tengo esta otra Ya esta es en tela de estas suavecitas bien ricas Tamaño large También Y es tanguita Ay, qué chévere, se siente bien cómoda Este mes vino todo así como divertido, ¿verdad? Y, wow, ya está Diantra, se ve bastante grande Tal vez yo no sea un large Creo que sigo siendo medium Pero tal vez si he hecho unas libritas de aquí allá Pues ya entonces tengo unas para más adelante Esta pues, como ven, es también tanguita Tiene este detalle en la parte de atrás Y estas que son así anchas Quedan bien bonitas Estas quedan bien bonitas Como que te abrazan las caderas Está muy nice Pues mira, esta fue mi cajita de Esplendiz Estoy casi segura que corresponde al mes de abril O el de mayo Estaré diciendo en la descripción Pero pueden pasar por www.micajitapr.com Para que vean otros meses con esta Y otras compañías que recibimos en Puerto Rico Así que, muchas gracias Los veo por allá Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias.